¡Gol de Racing de Washington, Camacho! ¡El macho Camacho se agranda en la noche del presidente Perón! Aprovechó el rebote que dio Brown después de ese remate formidable de Brian Fernández y entre los ex Defensa y Justicia marcaron el cuarto de la Academia que lo pasa al cuartito, a Colón. Con este 4-1 del macho Camacho al minuto 33 de juego del segundo tiempo. Con una gran personalidad ahí resolviendo en un ataque de Racing, en un remate. Una buena respuesta, vean, del arquero de Colón.